Y nada queridos clientes, aquí nos encontramos desde un penthouse de 180 metros, pudimos subir. Este tiene vista trasera, miren que preciosa esta vista señores, miren desde acá, desde lo alto. Miren como se contempla la naturaleza, el verdor, la vegetación, miren que bonito. Entonces, miren, independientemente de que sea de 180, 215, 244, básicamente este es el espacio. Usted sube, tiene una terraza, lo único que dependiendo del metraje siempre va a ser más grande o más pequeña. Este es el más pequeño de los penthouse y fíjense como quiera lo grande que es. O sea, una terraza amplia, este es el de 180 metros, ¿verdad? Acá, entonces sube y tiene como esta antesala acá, entra y tiene este family que usted lo puede utilizar como una habitación principal. ¿Por qué? Porque tiene el espacio suficiente, tiene sus tres ventanales y aparte tiene un baño aquí mismo incluido. Que va a tener su lavamanos, su inodoro, su ducha, va a tener todo, ¿entiende? Entonces usted se puede imaginar, si usted compra uno de 244, de 215 metros, simplemente lo visualiza más grande. Todo esto pero más grande, ¿entiende? Un family más grande, un baño más grande, una terraza más grande que esta, aunque esta está súper enorme. Así que ya saben, ya se está instalando. ¡Gracias! ¡Gracias!